Pues sí, ya estamos aquí en lo que va a ser las cascadas de Sontecomapan. Llegamos aquí por medio de un mototaxi. Aquí hace unos cuantos años, unos ocho años, vinimos también de excursión. Y todo esto estaba así, igual pues, nada más era el puro caminito, pero más delgado, el camino hacia las, hacia la cascada de Sontecomapan, aquí en el estado de Veracruz, México. Ahorita no se ve nada, pero se van a dar cuenta de que es un lugar muy bonito. Nos íbamos a aventar caminando, pero sí estaba pesado el camino. Iba a estar medio complicado, largo más que otra cosa. Y qué bueno que ahora ya hay estas cascaditas, estas mototaxis, porque así se facilitó el venir hasta por acá. Me acuerdo que la vez pasada cuando vinimos ya nos estaba dejando el camión porque habíamos estado también ahí en Los Enanos, en la fosa de Los Enanos, y el camión pasó por nosotros y no nos encontraban. No nos encontraban porque estábamos ubicados en otro lugar. Aquí mi buen amigo. Qué belleza, ¿cómo se llamara? Pues quién sabe. Suscríbanse. Eso, eso, mija. Y ahorita estamos aquí con unas, con una preciosa flor. Y aquí hay otra preciosa flor. ¿Eh? Bonita la flor. Ay, aquí ya me picó esta, esta araña, mira, mira. Sí, la dejo que coma. Ya, vete por allá. Pero me mordió. Hace años aquí anduvimos, en este lugar. Y mira, sí, sí, ya habíamos estado en este lugar. El camión nos dejó en aquella ocasión con América. Nos dejó y este, y ya regresaron después por nosotros. Ahora está más tranquilo el descenso, pero sí, no deja de estar peligrosón. Ya estamos aquí en, en estas cascadas, que van a ser una preciosidad ahorita. Las van a ver. No son como las de Yipantla. Las de Yipantla son más, más altas. Pero aquí, pues ahora no está tan, no está tan caudaloso. Aquella vez yo estuve hasta allá, hasta, hasta ese fondo, hasta ese fondo de hasta allá, donde está el amigo, donde van estos amigos, yo estuve hasta ese fondo. Mucho cuidado, porque aquí se pueden preparar. Sí. Nosotros estuvimos hasta allá, hasta allá, hasta el fondo. Ahora aquí nada más una remojadita de patas, porque no va a haber de otra. Así pues, el asuntacho, aquí ya le corto. Allá vienen algunos amigos todavía que se quedaron, pero ya, ya nos alcanzarán. Y vamos a darle otra, otro video a esa florecita bonita. Que no sé cómo se llame, pero... Son preciosas estas flores. ¿Eh? Florita. Florita. Bueno, así que ya aquí ya le cortamos al video. Hasta el próximo. Adiós.